Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón, canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece ejerir Una pena de amor, una tristeza Lleva el saldo a Manuel en su amargura Pasa la noche incansable Moliendo café Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir El chastristón, canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Carseje Una pena de amor, una tristeza Lleva el saldo a Manuel Lleva el saldo a Manuel Cristón, canción de amor De la vieja molienda En el letargo de la noche Para ser ejerir Para ser ejerir